Si sales de casa, usa siempre mascarilla, mantén dos metros de distancia, lávate las manos con jabón y usa alcohol gel, no bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Son las 9 de la noche con un minuto, en todo el territorio nacional, gracias a R.I.H. Joyería. Donde invertir en oro siempre es ganar oro. R.I.H. Joyería. Hoy iniciamos temprano, señor director. Quiere decir que nos vamos también tempranito. Compartirles que lista la final de la Copa América, Brasil-Argentina. Argentina-Brasil, como a usted más le guste. Y por supuesto también lista la final de la Eurocopa, Italia-Inglaterra, Inglaterra-Italia. ¿A quién le va usted? A ver cómo salen los partidos del fin de semana. Buenos partidos. Mientras tanto, que en el campo local se siguen preparando, todos los equipos han andado en la playa. Jocoro, Limeño, Firpo, se preparan en la playa. Y ahora estuvimos en el Polideportivo, Tierra de Fuego en Jocoro. A las 3 de la tarde el entrenamiento del cuadro de Tierra de Fuego. Y a las 12 del mediodía, oiga bien, 12 del mediodía, entrenó ahora Municipal Limeño. Hemos estado por ahí. Y hoy también hemos leído en redes sociales la nota que ha hecho circular la gente de Liberal de Quelepa. Donde anuncian que no van a participar, no van a entrar en contienda el Liberal de Quelepa. Se queda este torneo, la temporada completa, apertura-clausura, sin participar en el fútbol nacional de la segunda división. Por ahí se ventila para donde van a ceder la categoría. También se ha conocido de última hora que Luis Ángel Firpo ha recibido la notificación, una sentencia, para pagar a jugadores como Víctor Ramos, oiga bien, Marvin Ramos, perdón. Marvin Ramos ha sido, ha ganado ese pleito de la demanda que puso a Luis Ángel Firpo. Lo ha ganado Marvin Ramos y Firpo está obligado a pagarle, y oiga bien, cortos los días, como la palma de una mano. Así, los días para que Firpo pueda cancelar esa deuda, y estamos a las puertas de las inscripciones. Tiene que correr Firpo para evitar cualquier preocupación, ya a la hora de la instalación como miembro de la primera división del fútbol profesional. Hoy tendremos invitado también, nos visita el tesorero de las Adfas, el licenciado Arquímedes, que estará con nosotros también. Y por supuesto, vamos a hablar con la gente de Liberal de Clepa, vamos a hablar con la gente de Atlético Balboa, que sigue su preparación, y por ahí también, quiero corroborar algo antes de decirlo, porque había escuchado que Atlético Balboa, el proyecto es iniciar en tercera división, pero por ahí le están endulzando el oído, para que pueda participar en la segunda división. No sabemos nada todavía. Gracias a Vigicel, puede mandarnos todos sus mensajes al 7323 0090. Yo le doy lectura, mire, ya comenzaron a llegar, por cierto. Agradecer a muchísima la gente que está en sintonía nuestra. Dice buenas noches, solamente buenas noches, están escribiendo todavía. Quiero agradecer a toda la gente que nos sintoniza a través de la señal que se origina en San Miguel para El Salvador, y por supuesto a la gente que retransmite nuestra señal Alfa TV con Tribuna Sport en La Unión, también muchísimas gracias Canal 9, en Canal 61 de Usulután, en Santiago de María, retransmite nuestra señal para que la cobertura sea más grande y total para todos los hogares de El Salvador. Así es que, y en redes sociales, Tribuna Sport SV, y la página oficial del canal TVM El Salvador. Acomódense, 90 minutos de información, vamos a ir picado porque el programa está cargadísimo de información. Vamos a ver qué nos dijeron en el primer saludo, el primer mensaje. Ah, buenas noches, todavía está escribiendo. Al regresar de la pausa comercial se lo leo con mucho gusto. Son las 9 de la noche con 5 minutos, gracias a RH Joyería, donde invertir oro siempre es ganar oro. Pero, pausa, y regresamos y le cuento todo lo que hay para ustedes. Hemos estado pensando cómo darle la bienvenida de nuevo. Entendemos que la hospitalidad debe ser diferente y como tu salud y seguridad es nuestra prioridad, hemos implementado nuevas medidas y protocolos de seguridad dentro de nuestro hotel, con el fin de que puedas estar tranquilo. Utilizamos productos de marca reconocidas para la desinfección de la habitación, formando parte del sello de habitación desinfectada, para que te sientas como en casa y descanses tranquilamente. Nuestro personal trabaja arduamente limpiando y desinfectando cada espacio de nuestro hotel, garantizando un espacio seguro y limpio, para que cuando regreses puedas disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecerte. Cambiamos nuestra forma de alimentación, reduciendo el contacto al mínimo, y disfrutes de tu comida como siempre lo has hecho. Queremos prometerte que cuando regreses, tu estadía cumplirá con el más alto nivel de limpieza y seguridad que te mereces. No podemos esperar verte de nuevo. Vive la experiencia de una mayor vida del motor y un menor consumo de combustible, con los lubricantes y aditivos Leaky Moly. Comprueba el rendimiento de los lubricantes de nueva generación, Molygen, o la calidad de nuestros aditivos, Ceratec, Super Diesel, Injection Cleaner y Engine Flush. Toda una gama de aceites y aditivos para cada modelo y marca. Leaky Moly, tecnología alemana para vehículos y motocicletas. ¡Suscríbete al canal! Pollo Campestre está de fiesta. Seguimos celebrando la semana del pollo frito. Del 7 al 9 de julio disfruta 3x2 en menú campestre. Pide 2 y te damos 3. Cada menú te incluye 2 piezas de pollo, papitas, 2 panes y Pepsi de 16 onzas. Pídelo en restaurante, autoservicio, para llevar y llamando al 2121-2828. Pollo Campestre, celebrando el pollo como a ti te gusta. 2121-2828, para llamar a campestre. 2121-2828, para pedir el pollo como a ti te gusta. Pollo Campestre. Medrano Video Producciones es la empresa con cobertura en El Salvador y Centroamérica dedicada a la filmación y producción de eventos sociales. Contamos con camarógrafos con gran experiencia y profesionalismo para cubrir los eventos. Nosotros utilizamos cámaras 4K y Full HD. La cobertura de video se puede realizar desde la preparación de los protagonistas hasta la finalización del evento. No lo pienses más y contacta con nosotros. Te garantizamos un video profesional lleno de recuerdos que jamás podrás olvidar. Teléfono y WhatsApp 7770-3361 y en oficinas 2624-4263. Estamos ubicados en décima calle Poniente número 3-A, a 10 metros al oriente de la guardería municipal de Usulután. En Hielo Polar, llevamos más de 50 años produciendo el mejor hielo de El Salvador. Responsabilidad, honestidad y trabajo en equipo son los valores que nos han impulsado a seguir brindando alegría y frescura a las mesas de las familias salvadoreñas. De la mano del medio ambiente y de nuestros colaboradores seguiremos creciendo para poder brindarte un producto de calidad que satisfaga tus necesidades. Hielo Polar, el hielo de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en vivo a través de Tribuna Sport. 9 de la noche con 10 minutos. Gracias a R y H Joyería. Ya nos cayó el mensajito y quiero agradecer a todas las personas que se están reportando a nuestro WhatsApp. Dice, buenas noches. Se debería de hacer una Copa El Salvador con las tres ligas en categorías sub-13, 15 y 17, auspiciados por el INDES y empresa privada. Solo así saldremos del retraso que tenemos en nuestro fútbol salvadoreño. Esto ya lo hizo, ya se ha hecho la Copa El Salvador, ¿verdad? Y confiamos en que tal vez a través del INDES el nuevo gobierno pueda hacer una Copa El Salvador diferente. Esperemos y confiemos en que nuestro fútbol salga adelante. Gracias por estar en sintonía. Dice, buenas noches. Les saludamos desde Chalchuapa. ¿Qué noticias tienen del decano del fútbol, 11 lobos de Chalchuapa? Honestamente le respondo, no tengo ninguna información de 11 lobos. Pero, por la fiel sintonía, le prometo que mañana mismo, en punto de las 9, le tengo la información del decano del fútbol, 11 lobos de Chalchuapa. Se lo prometo. Aquí, en Tribuna Sport, daremos complacencia a todas nuestras peticiones y gracias por su sintonía. Hablábamos antes de la pausa que equipos como Jocoro, Firpo, Municipal y Meño, se han ido a la playa a buscar resistencia. Nosotros hemos andado ahí, señor director, tenemos a la gente de Luis Ángel Firpo. Ahí está, precisamente, la gente de Luis Ángel Firpo, entrenando en la playa. A ellos les queda más cerquita la playa El Espino, ¿verdad? La playa El Espino, donde ha ido a entrenar la gente de Luis Ángel Firpo. Y la verdad es que, lo decía, lo decía el técnico de Águila, por ejemplo, decía, que él ya no piensa que la playa pueda hacer el trabajo que uno siempre piensa, ¿verdad? Está acostumbrado a ver. El entrenador lo visualiza, lo ve de otra forma. Sin embargo, los equipos siguen creyendo en la resistencia, en la fortaleza, en el convivio, en la intimidad como club que da la playa. Y, por supuesto, estar entrenando bajo la naturaleza divina de Dios, que lo ha hecho tan, pero tan perfecto, es increíble realmente. Así es que, así se ha preparado la gente de Luis Ángel Firpo, bajo la dirección del profesor Roberto El Toto Gamarra, que, por cierto, el profesor Solano es el que llega a acompañarle en la dirección técnica. Será su auxiliar, el profesor Solano. Así es que, bajo el mando del profesor Roberto El Toto Gamarra. Incorporaciones de Firpo. Mañana tendremos, oiga bien, el reporte desde Usulután, con nuestro amigo y compañero de labores en Tribuna Sport, Carlitos Portillo. Todas sus dudas al 7323-0090, gracias a Digicel, la línea de WhatsApp que tenemos directa, para que usted pueda compartir con nosotros, no solamente, hablando de los extranjeros, mire, ahí está uno de ellos precisamente. No solamente conocer lo que damos en pantalla, en su televisión, si hay alguna duda, alguna consulta, hágala a través del 7323-0090 y con mucho gusto nosotros vamos a compartir. Y si no lo tenemos en el momento, le prometemos investigarlo, buscarlo, indagarlo, conocer la opinión de ese protagonista o de ese equipo, personas, entrenador, técnico, afición, que quieran saber con mucho gusto. Así es que, ahí estamos viendo el entrenamiento de Luis Ángel Firpo, el área de los porteros, que es una de las áreas donde los equipos, aparentemente, los delanteros tienen que salvar a los equipos por hacer goles. Pero, definitivamente, yo me quedo que la línea número uno de todo equipo tiene que ser la portería. Un buen portero salva al resto de 10 jugadores en cancha. Bueno, ese es Firpo. Y ahora nos vamos con Municipal Imeño. Oiga bien, Municipal Imeño ayer visitó la playa y hoy volvió a visitar la playa. Y a las 12 del mediodía, oiga bien lo que le voy a contar, 12 del mediodía, estaban ya en el estadio José Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima. Claro, después una mariscada sabrosa, ¿verdad? Saludos cordiales para mi gran amigo y pronto lo tendremos en Tribuna Sport también con sus reportes. Valoy Ventura hasta Santa Rosa de Lima. Vamos a traer toda esa información con la gente de Santa Rosa de Lima. Hoy estuvimos allá en el Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima, pero se nos comunicó que no se podían dar entrevistas porque está asignado un día para la prensa deportiva. Así es que estas imágenes agradecemos muchísimo a la gente de prensa de Municipal Imeño que hace cordial la compartida de estos videos y por supuesto nosotros que damos seguimiento a los equipos del oriente del país y ahora vamos a darle seguimiento también a los equipos del centro y occidente. Hemos hablado con la gente de Santa Tecla. Ellos han externado lo siguiente aquí en Tribuna Sport. No, la verdad es que estamos bastante agradados por cómo el grupo ha venido. Desde el tema de revisar el peso, los porcentajes de grasa, se ve que la mayoría está bastante bien. Los que tendrán una librita de más es bien poco, es decir, lo normal. Pero hubo un grupo incluso que se incorporó por cuenta propia a trabajar con uno de nuestros preparadores físicos acá en el estadio y a la hora de trabajar ya oficialmente en el inicio de la pretemporada pues se nota que hicieron un buen trabajo. Así es que eso al final llevará a que haya menos lesiones, a que se vaya avanzando más en el tema de la adaptación que fue lo que se hizo la semana pasada y esta semana ya estamos empezando a entrar un poquito más ya en lo específico, con dobles turnos además y lo que usted mencionaba sobre partidos amistosos a partir del próximo sábado que jugaremos contra Destroyer acá en Las Delicias a las 10 y 15. Luego la siguiente semana tenemos un partido contra San Pablo o Tacachico acá también el jueves por la mañana y cerramos el fin de semana contra Metapan acá por la tarde. Luego la siguiente semana hacemos los últimos dos partidos, un ida y vuelta contra Racing de Armenia. El primero un partido de entrenamiento con cuatro tiempos de 30 minutos y ya luego cerramos en la casa de ellos un partido de exhibición para ir cerrando un poco el tema de los amistosos en la pretemporada. En principio sí, de repente podría haber ahí alguna iniciativa, alguna petición nuestra sobre lo que se vea ahorita en la pretemporada, pero la idea es con este grupo inicial solo falta que se nos incorpore Erick Rivera y la verdad es que tenemos un grupo muy interesante nos hemos reforzado bien y nos ayuda también que hay varios jugadores que no solamente juegan en una posición el caso de Juan Barahona que no solamente juega como lateral, puede jugar como central puede jugar como medio centro, Fernando Quintanilla que puede jugar como central, como medio centro también así es que hay una mezcla bastante atractiva y creeríamos nosotros que con eso cerraríamos al menos que en estos días veamos que realmente hace falta algo o hay alguna novedad que esperemos que no sea así, pues veríamos de dar un pasito y hacer alguna petición pero por el momento este será el grupo con el que vamos a iniciar. Buena pregunta, yo creo que eso le va a agregar nivel o competitividad al torneo uno porque ya se hace una pretemporada, una pretemporada típica, es decir, se cerró un torneo se inició una pretemporada y se inicia otro torneo, no venimos de un parón tan largo como el anterior y el formato creo que va a ayudar mucho porque inconscientemente el jugador creo que tenía ese tema ahí rebotando en la cabeza de que en la primera fase no se jugaban casi nada si bien es cierto, ayudaba la conformación de los grupos para la siguiente fase todo el mundo sabía que nadie quedaba afuera, entonces eso al final en lugar de promover la competitividad allá en el fondo quizás hasta promueve un poco el tema de la mediocridad y el desgano y saber que siempre voy a estar en la siguiente fase, así que sin duda va a ser algo más interesante por lo que le decía que la pretemporada va a ser una pretemporada más típica que las anteriores y por el tema del formato que sin duda el ir a jugar desde el inicio de visita a canchas un poco más lejos de repente es más incómodo pero hace que el jugador y el cuerpo técnico mismo salgamos de una cierta zona de confort sabiendo que siempre vamos aquí cerca a jugar y que siempre son los mismos rivales, es más fácil todo así es que yo creo que va a ser un torneo muy muy interesante y esperamos estar a la altura Buena pregunta también, el torneo pasado terminamos con algunas iniciativas sobre uso de espacios dentro de un mismo sistema de juego muy interesantes, de hecho terminamos los últimos partidos con un sistema distinto al que se inició y a eso es ganancia porque ya los jugadores siendo la misma base pues se sabe con esto que ya están habituados a esos dos módulos por así decirlo y si a eso le podemos agregar nosotros el tema de que el equipo no solamente juega con una línea de cuatro que esos dos módulos siempre fueron en línea de cuatro, un 4-3-3 y un 4-4-2 al final con dos puntas casi siempre y se cambiaba sobre la marcha un poco y el tema de poder cambiar por ejemplo a una línea de tres, a una línea de cinco hace que nuestro juego sea un poquito más flexible y por lo tanto menos predecible para los otros equipos así es que es un tema interesante porque se mantiene la base pero vienen jugadores que nos dan mucha fuerza por las bandas el caso de Jacobo Moreno-Gatán, el caso de Carlos Herrera-Campana que son jugadores que pueden jugar por afuera pueden jugar por adentro, pueden iniciar por afuera y terminar por adentro o viceversa y eso hace de que el juego tenga más variantes y que podamos nosotros tener como más cartas para enfrentar los partidos en todo caso todo apunta que sería más algún defensor central, perdón pero con lo que tenemos también queremos evaluar porque está el tema por ejemplo de José Santos que se lesionó el torneo pasado al final, tuvo poca participación pero en el momento que se le exigió ahí en Santa Rosa de Lima por cierto hizo un partidazo y es un muchacho que viene entrenando muy bien hay otros jugadores como Gerardo García por ejemplo que no solamente juegan como lateral puede jugar de central también, tienen muy impregnada la idea de lo que Santa Tecla busca como proyecto así es que son jugadores que si están a la altura van a hacer que no sea necesario utilizar esa plaza sabiendo que todavía hay un espacio como para ver si en algún momento por imprevisto, por necesidad se pueda completar, pero en todo caso si en algún momento se diera eso viendo cómo está el equipo seguramente podría ser más un defensor central sabiendo que si es cierto que Areco era un jugador más adelantado pero vino Eric Rivera, sigue Irving, el Torito González lo que decía de Jacobo Moreno que puede jugar por dentro como punta, media punta o segundo punta entonces apuntaría quizás más todo a que fuera alguien a reforzar esa zona de atrás pero como le decía, si los muchachos que están hacen lo que tienen que hacer, no va a ser necesario Palabras del director técnico de Santa Tecla ya escucharon ustedes los pormenores Santa Tecla también se prepara para dar batalla Santa Tecla quien ha sido bicampeón en el fútbol nacional quiero agradecer de manera especial a toda la gente que nos está consultando desde toda parte del país y también de la Unión Americana desde Estados Unidos nos mandan a preguntar buenas noches, ¿qué noticia tiene del Dragón? le comparto que ayer presentamos el reporte de Dragón entrenó por la mañana ayer y hoy esta mañana ha entrenado a las 7.30 de la mañana en el estadio Miguel Félix Charlé en Cancha Sintética ayer estuvimos hablando con el director técnico, con Giovanni Ulloa y con Tejada y presentábamos esa nota el día de ayer no se pierdan nunca nuestros programas porque cada programa tendrá contenido diferente y en algún momento determinado podemos hacer un resumen de lo que hemos presentado ya con anterioridad pero gracias por su sintonía quiero agradecer también a la gente que nos que nos sintoniza en San Salvador muchísimas gracias, ¿verdad? que también estamos pendientes con la gente que nos está viendo aquí en el barrio La Merced muchas gracias por todas sus interrogantes y participación en el programa a través de la línea Digicel 7323 0090 escríbanos saludemos a cumpleaños que también estén ahora me acompaña en el set principal de Tribuna Sport el licenciado Vicente Arquímedes Benítez tesorero de la ADFA de San Miguel a quien saludamos y le damos la bienvenida ¿qué tal? licenciado, buenas noches, bienvenido muchas gracias Omar la verdad con ganas de ayudar en información deportiva a todos los equipos ¿verdad? de San Miguel especialmente a los a los que protegen al sector aficionado y pues yo te agradezco igual pues siempre la oportunidad que nos das para mantener informado también a esta liga que es muy importante en la zona aquí en el departamento de San Miguel y a mí me emociona muchísimo ayer en el programa teníamos acá a Roberto Guadalupe Martínez hablando de sus escuelas de fútbol coronas hablábamos con Kilmar de la reserva de Águila también anoche hoy hablamos contigo de las alfas y son los viveros de donde nacen de donde salen precisamente todos esos jugadores que después la radio la televisión ahí los anda entrevistando los que destacan ¿verdad? los que logran cumplir sus sueños sus metas de lograr sus objetivos deportivamente hablando de han nacido de ahí de las escuelas de las reservas de las alfas ese vivero para la tercera segunda y primera división así es Omar es increíble el trabajo que hacen ellos pertenecen igual a nuestra institución la escuela Corona Belén todas esas todas esas escuelas y hacen un gran trabajo la verdad un gran sacrificio es digamos es es como te podría decir es meritorio todo lo que ellos hacen Roberto Guadalupe Martínez por ejemplo con la escuela Corona igualmente a todas las escuelas ¿verdad? correcto tenemos varias escuelas ahí y hacen un gran trabajo la verdad imagínate la escuela Belén Belén gran trayectoria sí igual pues es un trabajo que concepción sí hombre la formación desde el niño de 7, 8 años ese trabajo lo hacen ellos y algunos desde más chiquitos los alevines los mosquitos los mosquitos sí entonces es impresionante el trabajo que hacen ellos pero las alfas se encargan precisamente de irlos ordenando todavía más así es acaba de concluir el torneo de las alfas y su representante de alfas que ganó la final y que ahora es pertenece a la tercera división del fútbol profesional el pipil fútbol de cacao opera en resumen un bosquejo de todo lo que fue el torneo de las alfas atípico porque estamos en medio de una pandemia todavía algunos equipos con miedo pues para participar sin embargo todo lo que se hizo ya se evaluó ya sacaron conclusiones todo lo que se hizo en todos sentidos deportivamente y económicamente así es Omar la verdad fue un torneo bastante bueno complicado en el aspecto de la digamos de la pandemia verdad pero por ejemplo en el caso de San Miguel los protocolos de bioseguridad fueron efectivos Omar no tuvimos ningún caso de COVID aquí ya sea de los empleados que tenemos igualmente de los representantes pues no se dio un caso así entonces pero también fueron efectivos los protocolos de seguridad y en relación en lo deportivo pues bastante bueno el torneo Omar te voy a contar que te interrumpo nada más mientras conversamos con el licenciado Arquímedes Benítez estamos viendo en pantalla la final eso fue una como un repechaje para clasificación al repechaje a la clasificación reconstructores de Moncagua con Heubert de aquí del volcán correcto mientras conversamos entonces en lo deportivo pues bastante exitoso muy competitivo el torneo la verdad te digo ¿cuántos equipos participaron? la OFA tenemos en primera categoría un aproximado de 105 equipos por ahí 105 en primera categoría ¿solo organizar eso? si no es fácil no es fácil es un gran trabajo si les lleva muchísimo tiempo concentración en todos los aspectos igual pues pero los equipos ellos hacen una gran parte ¿verdad? que por ejemplo ellos se mueven para inscribir a todos estos jugadores porque imagínate 100 equipos por 20 jugadores Omar 2.000 jugadores que mantenemos acá solo en una categoría y cada quien con su ficha y cada quien con su expediente con su ficha con su hoja de inscripción hoja colectiva carnet todo eso entonces es un gran trabajo que se hace y en lo deportivo nos sentimos muy satisfechos porque tuvimos una final de buen nivel en el estadio Barraza se les dio todas las condiciones al club deportivo Las Lajas de acá de Lolotique y el club deportivo San Carlos del Tránsito tuvimos muy buena asistencia igual arbitraje internacional pues Arside Barton nos pitó la final correcto con Morán Carapela FIFA si Morán de línea William Zumba Zumba Galán Zumba otra línea y árbitro mundialista sí árbitro sí árbitro escarapela FIFA entonces todas esas condiciones nos hicieron tener una una final de de buen nivel que bueno entonces en lo deportivo pues fue un éxito nos sentimos la liga está muy competitiva también eso hay que notarlo y y eso hablábamos ahora con unos compañeros pues de que este torneo que estamos por iniciar hay un gran nivel de fútbol ya aquí en la Alfa San Miguel bueno se concluye y se corona el torneo con el ascenso de Pipil sí verdad una vez terminado esto se descansa un momento por lo menos y se comienza a planificar el próximo el próximo que es donde están en estos momentos ahorita en qué etapa están en estos momentos ahorita ya estamos en cierre de inscripción de los equipos ya están los equipos prácticamente que van a participar cuál es la fecha límite se tenía estipulado para este para el viernes anterior recién pasado viernes 2 ajá esa era la fecha que leía a los equipos como límite y pues claro hay algunos que no van a poder participar verdad por diferentes situaciones pero pero en términos generales hay muy buena cantidad de equipos ya tenemos un 95% de asistencia de los equipos a competir de nuevo y como esto más de esto pues yo igual hablamos igual con un licenciado ahora ahí pues esto es una labor social que se hace todos los representantes en todas sus comunidades esto es una convivencia muy bonita juegos entre vecinos entre cancerillos y le ponen otro otro picante y una rivalidad que le llamamos entonces eso es lo bonito de esta liga entonces y contarte que fue campeón san carlos igual el torneo anterior y pues por el ascenso perdió contra el pipil esa serie la perdió y el pipil pues de cacao pero ahora pues es el nuevo inquilino de la tercera división y el corinto también hablando del departamento de morazán el corinto fue campeón de tercera división y está en segunda y hoy el pipil está en tercera división o sea que en el departamento de morazán histórico departamento realmente van a tener fútbol de segunda y tercera división tercera división lástima que el otro era campeón en el 2005 Vistermosa pues desapareció la familia Benítez que lo condujo muy bien por cierto pues ya no están al frente así es tenemos recuerdos del Vistermosa en el 2005 de enero a junio en segunda división campeón y de agosto a diciembre en primera división campeón bajo la mano del profesor José Mario Martínez Gómez Meme González Meme González el pato barroche el pato barroche equipazo el sí representante de morazán bueno en cuanto a las alfas qué tal cómo están las arcas cómo están trabajando ustedes hoy en medio de todavía pandemia porque hoy el virus todavía está entre nosotros y tenemos que cuidarnos sí Omar la verdad que todo esto pues se está haciendo de una buena forma ya cuando nosotros pues dependemos prácticamente el no te digo el bueno el 100% de los ingresos digamos de los equipos entonces a los equipos están registrados pues ya hay fondos en las arcas ¿verdad? entonces eso nos hace funcionar de una forma pues bastante eficiente y pero sí dependemos prácticamente de los ingresos de los equipos porque en ese aspecto pues los recursos son bastante limitados hasta cierto punto pero se hace se trata de de que ajuste como dice para todo el año ¿verdad? lo que los ingresos entonces pero en este aspecto pues ya estamos por iniciar tenemos ahí tentativo de la segunda semana de agosto del torneo ahorita pues va a entrar el periodo de entrega y revisión de toda esta papelería de estos equipos y su carnetización pues que cosas que ya estamos listos igual nosotros ya mandamos a imprimir todos los carnets tenemos nosotros estamos listos en en materia digamos de organizar el próximo torneo de una forma de la mejor manera posible que los equipos se sientan pues tranquilos de que se la AFU está haciendo un buen trabajo para ellos porque dependemos prácticamente como te digo de ellos entonces nosotros estamos comprometidos a entregar como dice buenos resultados para ellos que interesante licenciado realmente porque el trabajo que se hace se ve reflejado cada fin de semana en los diferentes representantes de las alfas verdad y a medida que van corriendo las fechas del torneo va agarrando morbosidad del torneo va agarrando caprichitos los equipos así es correcto qué bonito es ver los camiones llenos verdad hoy en medio de la pandemia pues han vuelto nuevamente a llenarse ha habido poco respeto al distanciamiento social pero qué bonito es encontrar esa gente vestida familias vecinos amigos apoyando yendo a los estadios a las canchas a apoyar esa iniciativa de Cadex que me alegro nosotros como Tribuna Sport nos ponemos a la orden para todo el apoyo que necesite las alfas estamos a la orden nos comprometemos a asistir a la inauguración a darle seguimiento al torneo vamos a necesitar que ustedes nos den las programaciones está bien verdad y vamos a ir invitando aquí al programa a los diferentes representantes de los equipos porque ellos son los verdaderos artistas de las alfas así es igualmente pues nos comprometemos a enviarte todas esas programaciones porque nosotros igual tenemos cobertura digamos en el tránsito Lolo Tique y aquí San Miguel tenemos la comisión de San Miguel tenemos su comisión del tránsito y su comisión de Lolo Tique solo en el tránsito hay cerca de como 50 55 equipos el tránsito hay mucho fútbol en el tránsito mira algo que nos sorprende es el tránsito es bien futbolero también todas las zonas hay San Rafael San Jorge ahí hay equipos que están federados verdad entonces lo bueno pues lo bueno de estos torneos Omar es que se juega con bases de competencia está regulado y al jugador eso le gusta también al dirigente le gusta eso también porque porque la verdad que así debe ser la formación para los jóvenes correcto que haya disciplina yo sé que a todos nos gusta mucho la disciplina pero así tiene que ser para que ellos porque tú sabes que de esta liga se nutre todo el sector profesional la mayoría del sector profesional se nutre de la alfa es un trabajo pues que que le falta que se reconozca un poco más pero el vivero como tú le dices está aquí yo recuerdo una entrevista que sostuvimos en el programa ya hace varios meses cuando lo transmitíamos solo por redes sociales y ahora pues ya en televisión me diste un dato de cuántos jugadores habían pasado de alfa a la liga profesional recuerdo yo y eran miles son miles los que han pasado en el transcurso de los años pues imagínate el 14 un ejemplo de San Miguel pero las 14 asociaciones transfieren al sector profesional yo estoy seguro que la mayoría de jugadores que andan en el sector profesional pues provienen de los equipos de acá de las afas ya no digamos de la liga menor correcto donde son formados que ahí es la base también verdad o sea y luego el crecimiento continúa pues hasta llegando a la liga mayor y dan un salto del sector profesional el kinder del fútbol secundario así es primaria secundaria y bachillerato así es del fútbol que bueno y si pues eso hablamos ahora igual con un representante ahí que aquellos jugadores bueno la lista si me hubiera dicho usted hubiera traído la lista de los que andan en la liga mayor y en selección que vienen que provienen que provienen de acá por ejemplo Rómulo Villalobos por ejemplo si Villalobos jugadores así pues que han tenido tienen su historia en estos equipos correcto entonces eso nos alegra mucho que bueno nos agradecemos realmente esta ya haber aceptado la invitación tesorero de las alfas licenciado Vicente Arquímedes Benítez y yo sé que el tiempo nos podemos pasar hablando y no terminamos nunca pero el tiempo para nosotros siempre es precioso y sobre todo aquí nuestro director que siempre nos dice ya le van ya le van quedando así que bueno agradecerte la amabilidad de haber aceptado la invitación y estamos abiertas las puertas para poder darle seguimiento al trabajo que hacen ustedes muchas gracias Omar la verdad en nombre de toda la junta directiva igual de la AFA porque somos varios los que estamos ahí pues mis compañeros el apoyo que nos dan pues igualmente te vamos a enviar mucha información programaciones y y te agradecemos por la oportunidad que nos brinda siempre al sector Tribuna Sport puertas abiertas muchas gracias siempre muchas gracias saludos y un abrazo a toda la junta directiva y que Dios les ilumine y que hagan el mejor de los trabajos muchas gracias Omar nosotros a las 9 de la noche con 40 minutos gracias a R.I.H. Joyería donde invertir oro siempre es ganar oro vamos a una pausa comercial y cuando regresemos hablamos de lo que les dije Atlético Balboa sigue su preparación en el departamento de la unión y hablamos con la gente de ellos acompañamos una pausa pausa y regresamos hemos estado pensando cómo darle la bienvenida de nuevo entendemos que la hospitalidad debe ser diferente y como tu salud y seguridad es nuestra prioridad hemos implementado nuevas medidas y protocolos de seguridad dentro de nuestro hotel con el fin de que puedas estar tranquilo utilizamos productos de marca reconocidas para la desinfección de la habitación formando parte del sello de habitación desinfectada para que te sientas como en casa y descanses tranquilamente nuestro personal trabaja arduamente limpiando y desinfectando cada espacio de nuestro hotel garantizando un espacio seguro y limpio para que cuando regreses puedas disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecerte cambiamos nuestra forma de alimentación reduciendo el contacto al mínimo y disfrutes de tu comida como siempre lo has hecho queremos prometerte que cuando regreses tu estadía cumplirá con el más alto nivel de limpieza y seguridad que te mereces no podemos esperar verte de nuevo vive la experiencia de una mayor vida del motor y un menor consumo de combustible con los lubricantes y aditivos Leaky Molly comprueba el rendimiento de los lubricantes de nueva generación Molly Gen o la calidad de nuestros aditivos Ceratec Super Diesel Injection Cleaner y Engine Flush toda una gama de aceites y aditivos para cada modelo y marca Leaky Molly tecnología alemana para vehículos y motocicletas ¡Gracias! Pollo Campestre está de fiesta seguimos celebrando la semana del pollo frito del 7 al 9 de junio disfruta 3x2 en menú campestre pide 2 y te damos 3 cada menú te incluye 2 piezas de pollo papitas 2 panes y pepsi de 16 onzas pídelo en restaurante autoservicio para llevar y llamando al 2121 2828 Pollo Campestre celebrando el pollo como a ti te gusta 2121 2828 para llamar a campestre 2121 2828 para pedir el pollo como a ti te gusta Pollo Campestre Medrano Video Producciones es la empresa con cobertura en El Salvador y Centroamérica dedicada a la filmación y producción de eventos sociales contamos con camarógrafos con gran experiencia y profesionalismo para cubrir los eventos utilizamos cámaras 4K y Full HD la cobertura de video se puede realizar desde la preparación de los protagonistas hasta la finalización del evento no lo pienses más y contacta con nosotros te garantizamos un video profesional lleno de recuerdos que jamás podrás olvidar teléfono y whatsapp 7770 3361 y en oficinas 2624 4263 estamos ubicados en décima calle poniente número 3 a 10 metros al oriente de la guardería municipal de Usulután en hielo polar llevamos más de 50 años produciendo el mejor hielo de El Salvador responsabilidad honestidad y trabajo en equipo son los valores que nos han impulsado a seguir brindando alegría y frescura a las mesas de las familias salvadoreñas de la mano del medio ambiente y de nuestros colaboradores seguiremos creciendo para poder brindarte un producto de calidad que satisfaga tus necesidades hielo polar el hielo de El Salvador gracias por continuar con nosotros seguimos en vivo a través de Tribuna Sport las 9 de la noche con 45 minutos gracias a R y H joyería en San Miguel comprar oro es invertir oro R y H joyerías vamos de inmediato con nuestro contacto hasta la ciudad portuaria de La Unión vamos a conversar esta noche como lo habíamos prometido con el licenciado Alex Villatoro estamos allá listo don Alex para poder conectarnos hasta la capital de la pescadería vamos vamos entonces hasta ciudad puerto de La Unión ahí está nuestro buen amigo el licenciado el gerente deportivo de Atlético Balboa con quien vamos a conversar este tiempo que nos queda de programa precisamente para hablar de todo lo que está haciendo todavía previo al inicio del torneo de la pretemporada Atlético Balboa que tal Alex buenas noches y bienvenido a Tribuna Sport hola que tal buenas noches don Omar un enorme placer saludarle un enorme placer estar en este programa y acá estamos para platicar de fútbol que es lo que más nos apasiona buenas noches para usted y para toda la afición que está pendiente del programa bueno nosotros nos arrancamos señor director con el video que tenemos de Atlético Balboa porque estuvimos el pasado domingo cuando ah bueno primero vamos con el entrenamiento verdad este entrenamiento se realizó el día de ayer mientras conversamos con el gerente deportivo vamos a tener todas las imágenes de todo lo que se ha hecho ayer se entrenó en la Inverse primero se hizo potencia resistencia en las gradas y luego se hizo en el terreno de juego licenciado como va todo estuvimos también el domingo anterior viendo el partido en Santa Rosa de Lima limeño contra Atlético Balboa limeño en primera división Balboa queriendo participar en tercera división y un partido que terminó empatado uno por uno buen partido y se viene el partido de vuelta este domingo en la Inverse nuevamente limeño-Balboa pero ahora en territorio Churriero hablemos un poquito de toda la preparación de todo lo que están haciendo Atlético Balboa hasta este momento sí como usted lo acaba de apuntar este próximo domingo a las 2.30 de la tarde tendremos el partido de vuelta contra el municipal limeño de la ciudad de Santa Rosa de Lima tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos el pasado fin de semana hemos terminado el partido con sensaciones muy buenas porque estamos digamos iniciando nuestra etapa de preparación pero nos ha dejado muy buenas sensaciones por lo observado y por lo encontrado por los muchachos en la cancha y vamos a continuar ese trabajo este próximo día domingo a las 2.30 de la tarde en el Estadio Inverse vamos a recibir la visita del municipal limeño con un costo de 3 dólares de entrada quiero decirle que todo esto todo lo recaudado en taquilla ese día del partido será donado al asilo de ancianos Jesús Nazareno como parte de la responsabilidad social que tenemos como club deportivo atlético Balboa y por supuesto la empresa Ocitel que es la marca que está prácticamente haciendo posible este sueño que los unionenses tengamos nuevamente fútbol profesional en la ciudad que los unionenses tengamos la oportunidad de ver este espectáculo deportivo cada fin de semana y este domingo me parece que no será la excepción así que invitamos a la afición que venga al estadio que apoye porque al final del día queremos marcar una diferencia queremos impactar de manera positiva en la sociedad en las personas que más lo necesitan y estamos claros que actuando de esta manera vamos a ganar muchísimo pero muchísimo más con respecto a la responsabilidad social que como club tenemos que interesante ese dato licenciado Alex porque esto llama la atención saber que realmente la responsabilidad social no se olvida ni se hace de lado en ningún momento Atlético Balboa consciente de la necesidad económica que tiene en esta pretemporada aún así decide donar todo lo que se recaude el próximo domingo y esto es más que suficiente y un aliciente más porque la gente de la unión la gente que apoya al Atlético Balboa debe de llenar la Marcelino Invers el próximo domingo porque aparte de ver buen fútbol llega Limeño con toda su preparación de pretemporada con todos sus jugadores lo recibe un Atlético Balboa con el deseo de hacer bien las cosas y la noble afición que sin duda alguna el plato fuerte es el fútbol es el partido pero el gran corazón que la empresa está poniendo en este caso la institución deportiva para la donación que se hace los felicito y ojalá muchos equipos tomen ejemplo de esto si la verdad que es parte del proyecto que estamos impulsando es parte de la proyección que queremos también y el mensaje que le queremos dar a la sociedad hay que recordarles que acá existe un asilo que hay ancianos necesitando de muchísimos de nosotros y queremos llevar ese mensaje porque ellos estarán la marca del asilo que estarán siendo colocados en la participación oficial de juego para eso para recordarles a la gente que tenemos un compromiso que hay que aportar que hay que ayudar al prójimo y que hay que ser parte de un cambio en la ciudad como se lo repito aquí la idea es impactar de manera positiva en las personas que más lo necesitan y estamos conscientes que el deporte te brinda esa gran oportunidad que el fútbol te brinda esa gran oportunidad y usted ya lo mencionó estamos en una etapa de preparación donde no existe el ingreso en este momento de la institución sin embargo tenemos claros nuestros objetivos que estamos trabajando día a día para que este proyecto sea una realidad y sobre todo para que la gente se sienta contenta se sienta identificada se sienta representada a base de valores a base de acciones que ayudan al prójimo y sobre todo que la gente se sienta orgullosa que este tipo está sirviendo para un cambio positivo en la sociedad hablemos un poquito ya sobre toda la preparación que están teniendo sobre ese partido que se va a llevar a cabo el domingo que dicen los muchachos ha habido alguna incorporación más al plantel como va trabajando todo bueno hasta el momento hemos realizado un trabajo especial de pretemporado usted ya le indicaba un trabajo especial de potencia de fuerza a la resistencia y sobre todo enfocado a la preparación física del equipo estamos en esa etapa donde lo primordial es la parte física es que el equipo tenga óptimas condiciones como para poder desarrollar un torneo completamente difícil duro complicado como es el torneo de la segunda división este domingo tendremos ya nuestro tercer partido de preparación jugamos el primero contra Club Deportivo Dragón gracias a Dios una victoria en casa tres goles por uno el segundo fue el fin de semana anterior el domingo para ser más exactos de Santa Rosa de Lima empatamos a uno contra el municipal limeño este será nuestro tercer partido de preparación siempre contra el equipo de limeño agradezco por supuesto a Don Rómulo y a la junta directiva del conjunto del municipal limeño por la oportunidad que nos brindan de tener el equipo en la unión y el próximo día viernes jugaremos contra Luis Ángel Tirpo en el estadio Sergio Torres Rivera de la ciudad también está la posibilidad que tuvimos un partido amistoso contra Club Deportivo Águila lógicamente está por definirse en los próximos días pero sí nos sentimos muy contentos porque los equipos de la primera división nos han contactado para poder trabajar junto a ellos en esta etapa de preparación incluso también Focoro nos contactó el licenciado Marvin Hernández y estamos muy contentos porque los clubes de primera división nos están tomando en cuenta en su preparación nos sirve a nosotros muchísimo nos sirve a nosotros somos unos agradecidos porque ellos se toman el tiempo y la posibilidad de trabajar junto a ellos en esta etapa de preparación que interesante eso licenciado entonces para ir finalizando ya volvamos a hacer el llamado a la afición que lleguen que llenen el estadio Marcelino Inver aparte de buen fútbol habrá una causa benéfica que también lo amerita sí quiero aprovechar y agradecerle a usted definitivamente muy agradecido por usted lo conozco desde hace mucho tiempo usted es una leyenda de la comunicación no solo en el oriente del país sino que me parece a nivel nacional e internacional y le agradezco por esta oportunidad quiero invitar a la afición para que este domingo nos acompañe ha hablado del fútbol hace mucho tiempo que un equipo de primera división nos pisa el césped del estadio Marcelino Inver y el domingo será una gran oportunidad para que usted vaya a ver este espectáculo deportivo quiero adelantar que tendremos un show artístico porque el estadio lo vamos a hacer familiar vamos a tener un show artístico para 15 minutos antes de hacer el juego y en los 15 minutos del entretiempo para que la familia para que la gente disfrute no solamente de un espectáculo deportivo sino que también de un espectáculo artístico en el estadio y sobre todo apoyar la noble causa insisto todo el dinero recaudado en este partido entre Balboa y Limeño será donado muy gentilmente y con mucho gusto al asilo de ancianos Jesús Nazareno aquí en la ciudad de la unión porque son nuestros ancianitos los que más necesitan en este momento de apoyo después de estar en una crisis del COVID creo que es nuestra responsabilidad creo que es nuestra obligación moral de ayudarle a la gente a los más necesitados en este caso y para nosotros será un enorme placer ayudar con un poquito a esta institución que tiene a cargo muchos ancianitos que lastimosamente no tienen mucho apoyo pero nosotros queremos mandar ese mensaje que estamos con ellos que estamos para ellos y vamos a luchar en este torneo y se los vamos a dedicar en el nombre de Dios Muchísimas gracias licenciado nos vemos el domingo por ahí en Ciudad Puerto de la Unión muy fino y buenas noches A usted muchas gracias doctor Omar reitero mi admiración para usted gracias por la invitación y estaremos muy pronto en el programa un placer feliz noche Gracias igual buenas noches hasta Ciudad Puerto de la Unión saludos a los unionenses que sintonizan a esta hora Tribuna Sport Señor Director cerramos el programa con la imagen de la carta que ha circulado hoy en redes sociales ahí está le doy lectura rapidito porque el comunicado oficial que hace el rugido del jaguar dice la junta directiva de la asociación deportiva del club deportivo liberal ante la imposibilidad de conformar la junta directiva deportiva del club para la temporada 2021-2022 lamenta informar a la afición y al pueblo en general que no vamos a participar en el próximo campeonato ya que se había encontrado una persona para que asumiera su administración pero al no encontrar apoyo privado ni municipal optó por no continuar con los esfuerzos para que nuestro querido equipo pudiera participar en el próximo campeonato es de lamentar que una historia de 81 años se vea interrumpida por la división deportiva que se ha generado porque se ha confundido lo que es el deporte y la política que son dos temas diferentes solo prometemos que el club deportivo liberal no muere simplemente será un periodo de ausencia pero volverá a retomar su historia con la fuerza y el prestigio que siempre ha tenido que lepa 7 de julio 2021 hashtag el rugido del jaguar bueno con esta nota iniciamos en los titulares y terminamos el programa leyéndoselas no participará el liberal de que lepa que sucederá con esta categoría la venderán la cederán la prestarán yo le digo mañana porque tenemos una información que aún estamos investigando porque hoy salió el comunicado y hoy mismo nos comunicamos con la gente encargada pero no tuvimos esa respuesta pero mañana si con muchísimo gusto nos vamos señor director faltan un minuto a las 10 de la noche un abrazo para todo el oriente del país y el salvador entero y por supuesto a través de las redes sociales en el mundo entero gracias a los que participaron en el whatsapp y mañana nos reencontramos en punto de las 9 con toda la información que usted y yo queremos conocer del mundo del deporte hasta entonces y y